Para ver cómo un alumno puede hacer una elección directa del contenido que quiere trabajar, voy a acceder al laboratorio con el perfil alumno. En concreto, lo voy a hacer desde el laboratorio virtual de matemáticas y desde la entrada de institutos, pero es un ejemplo. Se podría hacer desde cualquier otro centro y desde el laboratorio de lectoescritura. Pero es importante para visualizarlo que se acceda como alumno. Me lo veo con mis cedenciales de rayuela, las que tengo como alumno. Una vez que estoy dentro del escritorio del alumno, selecciono el contenido con el que voy a trabajar. Este contenido me muestra que a su vez hay tres cuadernos. Elijo, por ejemplo, el cuaderno 1. Aquí me aparece la relación de talleres del cuaderno. Voy navegando por estos talleres hasta que llego a la última posibilidad de elección. Estos son los ejercicios que contiene el taller y puedo seleccionar o elegir el taller, el ejercicio con el que quiero trabajar. Pulso sobre él y doy al play. ¿Se me abre el visor? Hola, buenas tardes. Inicio mi trabajo. Así ya estaría trabajando dentro del laboratorio por elección directa. Importante. Cuando el alumno ha avanzado trabajo con el visor, con el cuaderno propiamente dicho, cada vez que sale de él se va a mostrar este botón parpadeante. Es importante que actualice para que se le vayan registrando el trabajo que haya realizado.